En el caso de Jesús porque, digamos, se refrenda su capacidad y en el caso de Negredo porque le va a venir muy bien, es un impulso para que haga las cosas bien. Ahora, quizás no estaba pasando por un momento fantástico, por decirlo así, pero eso significa que conoce sus condiciones, Vicente del Bosque conoce sus condiciones y además es un jugador muy útil para la selección. Juan Ramón Morales, de Sevilla Fútbol Club Radio, Sevilla Fútbol Club Televisión. Tu tercera semana como entrenador del Sevilla, pero muy distinta, ¿no? Por fin se quitó el equipo esa tensión, esa ansiedad con la victoria ante Osasuna. ¿Cómo está el vestuario? Porque también prácticamente tiene a su disposición toda la plantilla, ¿no? Sí, se ha quitado la tensión a todo el mundo, pero yo debo mantenerla. No puedo permitir, viendo lo que he visto en las últimas semanas entrenando y en los partidos que hemos jugado, que el equipo no dé esa capacidad. Y muestre esa cara. Por lo tanto, nosotros vamos a Valencia con el máximo de ilusión y además con… no la palabra ilusión dicha por decirla, sino porque tenemos argumentos como para pensar que nuestro equipo puede dar batalla en cualquier campo y en Mestalla también, sabiendo qué tipo de estadio y qué tipo de rival nos vamos a encontrar. Hola, ministro. Buenas tardes. Antonio Viola, de Radio Marca. Ha dicho antes sobre el tema de Negredo, que le va a venir muy bien, que es un impulso. Le hemos visto que ha estado como ansioso en las últimas fechas, que no estaba muy acertado. ¿Ese impulso puede venir quizás un poquito por liberarse de esa tensión que le conlleva la presión de poder estar o no en la selección? Bueno, si le viene bien, mucho mejor para nosotros, que esté cómodo, que vea que no necesita dar todos los días un gran espectáculo y que se examine todos los días, porque yo personalmente como entrenador de él le conozco desde hace mucho tiempo, Vicente del Bosque exactamente igual, y como se demuestra con esta convocatoria y con la titularidad de nuestro equipo, significa que confiamos absolutamente en él. No necesitamos que cada día sea el mejor. Si puede serlo, fantástico, pero si no, que cada día esté implicado en el equipo y eso es lo que hace. Buenos días, Juan Morilla, de ABC.Radio. Tú que eres un hombre de fútbol, si en la penúltima convocatoria tanto Negredo como Jesús Navas van a la lista, están en la lista, van con la selección, ¿tú crees que van a ir a la Eurocopa? Bueno, yo creo que sí. No porque tenga información privilegiada, sino porque tengo mucho ánimo y además mis jugadores son los mejores. Y creo en ellos, ojalá se pudiesen llevar algún jugador más de mi equipo. No me molestan que la semana que viene estemos casi sin jugadores porque haya muchos en la selección. Eso también es un acicate para mí. Entreno a jugadores internacionales y eso hace que no pueda bajar la guardia. Le decía antes a tu compañero que no puedo relajarme en ningún momento y además tengo que ver en mis jugadores siempre una referencia. Y para mí lo son. Que estén en las selecciones es lo más llamativo para mí. Michel, buenas tardes. Miguel Ángel Chazzarri, de Mucho Deporte. Hola. ¿El partido en Valencia invita a salir con más precaución que el otro día aquí en casa frente a Osasuna? No veo yo el cambio de mentalidad que tenemos. De verdad, el otro día yo vi como se podía pensar que Osasuna estuvo mal en la primera parte, pero de verdad, eso no estuvo en la altura normal. Un equipo que venía una semana antes de haber hecho un partido muy brillante porque nosotros estuvimos muy bien. Y creo que manejamos el partido en todos los conceptos, excepto en dos acciones puntuales, en un minuto, en el que además para eso tenemos un portero y un portero que el otro día jugó bueno y otro que no juega también muy bueno. Para eso están los porteros. Pero nosotros creo que no invitamos a las precauciones, sino a ser precavidos teniendo el balón y jugando al ataque, que es lo que queremos. Luego, ¿tiene la idea de salir con los dos delanteros? ¿Con? Con los dos delanteros, Canute y Negrete. No, no, es una opción. Es una opción, hay otras también. Pero yo también considero que cuando estamos atacando Jesús Navas es un delantero, igual que lo ha sido Reyes, igual que lo ha sido Manu también. Es decir, cuando estamos atacando queremos mucha gente que llegue a posiciones de remate y eso no se consigue solo con delanteros. De hecho, si te fijas, los seis goles que ha marcado mi equipo desde que yo estoy entrenador en tres partidos, cinco de ellos los han metido los centrocampistas, que en ese momento cuando rematan son delanteros. Michel, se ha marchado Alexis, es una cosa del club, tú has dado el visto bueno y si es así, ¿por qué? No, yo dije en la primera rueda de prensa que yo soy un hombre de club y entiendo las situaciones. Alexis es un muy buen defensa, pero llevo aquí mucho tiempo sin jugar y lo bueno es que teniendo contrato aquí, al jugador se le abra una posibilidad además de jugar en Getafe, que es un club magnífico para él y de primera división. Yo creo que sí vamos a poder ver a Alexis y vamos a tener una referencia mayor para saber qué pasa con él la siguiente temporada, que ojalá venga aquí y pueda jugar muchos partidos. Silvio de la Antena 3, buenos días. Sobre Soldado, Negredo, en este caso se ha quedado Fernando Torres fuera, ¿quién tiene plaza casi segura para esa Eurocopa? Tengo cara yo de ser Vicente del Bosque, me ha crecido el bigote, ¿acaso? No, ojalá que también Fernando Torres pueda estar en esa Eurocopa. La suerte que tiene Vicente que puede elegir mucho y que todos los jugadores que hay son de primerísimo nivel. Es noticia que un jugador como Fernando Torres esté fuera de esa convocatoria, pero es que de los que me estás hablando también son muy buenos y han ayudado mucho a la selección nacional. Entonces, esto es una competencia, no te puedes quedar dormido, eso es así. Y luego, anónímicamente y físicamente, ¿cómo está Juan Cala después del susto? Bien, ha entrenado hoy con toda normalidad, está bien. Sí, la verdad que estábamos bastante asustados por cómo se había producido el incidente, pero ha entrenado perfectamente. En el día de hoy ha entrenado la hora y media que hemos hecho muy bien y con toda normalidad. Si queremos podemos contar con él. Primero fue Marcelino, luego fuiste tú, ayer fue Pablo Blanco. ¿Qué está pasando con campaña tan preocupante? ¿Son sus distracciones? Pero que primero fue, es que no he entendido. Te comento que, más o menos, Marcelino en su día dijo que campaña sabe lo que tiene que hacer para triunfar en el Sevilla. Tú, prácticamente, desde que llegaste o el primer o segundo día... Se han tomado todos igual la misma frase, ¿no? Yo cuando dije que campaña es un jugador que tiene que decirnos si quiere jugar en el Sevilla. Y creo que tiene muchos argumentos para demostrarnos lo que pueda hacer. Y en eso estamos. Creo que es un jugador que, si se lo propone, será titular en este equipo durante mucho tiempo. Pero en esa propuesta nosotros se la hacemos, igual que se la habrán hecho otros entrenadores, y él tiene que tomar la decisión de hacerlo. Cuando está metido y cuando está concentrado es un jugador muy valioso para nosotros. Y eso es lo que le pedimos cada día. Pero tú fuiste futbolista de cantera, trabajaste en la cantera del Real Madrid, incluso tienes un hijo que es futbolista. ¿Has visto en campaña cosas que no te han gustado? Sí, pero el porcentaje de cosas que me gustan... Creo que las cosas que me gustan de campaña vienen en su naturaleza, en su ADN. Y las cosas que tiene que complementar son las que tiene que trabajar. Y tiene mucha parte de esas cosas que tiene que complementar de su actitud, de su mejora y de su ilusión por ser titular en este equipo. Por eso digo que si él se lo propone no va a haber ningún entrenador que esté al margen de ese talento y de esa capacidad que tiene. Jugará, claro. En cuanto a esas declaraciones del coordinador de la cantera del Sevilla, de Pablo Blanco, sobre campaña, dijo que si elegía mejor las compañías cuando sale, que sería un hombre importante. ¿Te preocupa que si elegía mejor las compañías cuando sale, que sería un hombre importante en el Sevilla? ¿Te preocupa que se le pueda ir la cabeza por otro sitio? Si lo ha dicho Pablo Blanco, amén. ¿Y te preocupa eso? A mí me preocupa que me dijera, que lo que me diga Pablo Blanco no tenga nada que ver con lo que hago yo. Pablo Blanco sabe mucho más de los jugadores sevillistas, de la cantera, y cuando habla, todos a escuchar. Todos, incluido el entrenador del primer equipo. ¿Pero quiero decir que si un futbolista tiene malas compañías, que es lo que dejó entrever Pablo? Es que yo no sé las compañías que yo tengo, pero las que tiene campaña. Yo no me meto mucho en la vida de los jugadores porque normalmente se demuestra en el campo, entrenando y jugando. Ellos sabrán, si quieren ser futbolistas, pero no para él, sino para todos. Hay que tener una vida ordenada, esto dura poco y además en cuanto te quedas parado hay mucha competencia. Así que cuidado con eso, para él y para todos. Pero ya te digo, si lo dice Pablo Blanco, amén. Fede Quintero, Diario Marca. Dijiste después de la victoria contra Osasuna que prácticamente estaba centrado en el plano anímico y mental de los futbolistas, que lo necesitaban por el agarrotamiento, por lo que necesitaba ese vestuario. También desde el club se ha dejado entrever que una persona de tu capacidad y de tu experiencia dentro de los vestuarios era importante. Quizá la única decisión, o la decisión imagino más dura, también por lo que te he escuchado, que has tomado ha sido en la portería, por las circunstancias que estaba habiendo. ¿Tú qué sabes cómo se reacciona ante ese tipo de circunstancias? Un portero que ha sido prácticamente de los tres más alabados en esta temporada, que ha hecho grandes partidos y que le haya costado además muchísimo llegar a esa posición, que tenga, creo que fue por un resfriado, una fiebre alta, que no haya podido competir al mismo nivel y que ahora se vaya a quedar presumiblemente fuera. ¿Tú cómo crees que le pueda afectar a Javi Varas y si a esa situación le das muchas vueltas y si es algo que no es definitivo? Sí, bueno, le doy vueltas no solo a lo de Javi Varas, le doy vueltas y muchos cada vez, es algo que no me gusta, tener que dejar a gente fuera de la lista, le doy vueltas a lo del célebre incidente, le damos vueltas a todos. Y en el caso de Javi Varas he hablado con él antes de ayer, le he dicho qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado y en él está a entenderlo, en cualquier caso, si mañana se revierte la situación y el que tiene que entrar por una situación particular es Javi Varas y lo hace como lo ha hecho Andrés Palop, es mucho más difícil moverle, para eso tiene que estar preparado. Desafortunadamente cuando nosotros llegamos la elección del portero estaba más o menos tomada, yo hablé con el entrenador de porteros, consensuó absolutamente todo, pasó lo que pasó y la decisión no tenía otra dirección que era elegir a Palop y además Palop ha estado muy bien como para cuestionarle. Entonces yo creo que ese debate es mucho más entre vosotros que lógicamente entre nosotros y porque el jugador, por muchas explicaciones que le dé, solo entiende la de jugar. Y una pregunta, has dicho que hablaste con el entrenador de portero, tenías una decisión, ¿la decisión hubiera sido otra si Javi Varas está el 100%? No me acuerdo ya, es que no me acuerdo la decisión, porque además te diga lo que te diga no va a servir de mucho, pero no me acuerdo, tengo la cabeza tan grande que no me acuerdo. ¿Ya está? No, una del rival que liga, pues da una de cada otra de arena, el Valencia es buen equipo, pero en la UEFA, por ejemplo, ha superado bien la eliminatoria, ¿qué Valencia espera con la baja importante también de Vanega? Bueno, yo siempre miro a los rivales en la perspectiva de sus cualidades, de sus capacidades. Yo creo que el Valencia es el campeón de todos los demás y es el campeón en los últimos años, con lo cual hay que tenerle un respeto y además hay que tenerle siempre en el punto de mira como un ejemplo. Es un equipo muy bien entrenado, de verdad, muy bien entrenado, porque ahí están los resultados de Unai durante mucho tiempo atrás, con diferentes equipos, que lógicamente cuando un equipo quiere progresar, pues siempre hay críticas, porque parece ser que ser tercero en este país no suma mucho, pero para mí es el campeón de… Suelto, se te ha caído el suelto. Es el campeón de los demás y lo que considero es que para nosotros es una buena piedra de toque, muy buena, muy buena, para saber realmente si estamos capacitados y estamos, pero si tenemos ganas, si tenemos las mismas ganas que tenemos nosotros que acabamos de llegar para ir a Mestalla a pelear el partido y a ir a buscar al rival, que es lo que queremos. Claro que podemos ganarle, pero por supuesto, y es lo que vamos a intentar desde el primer momento, respetando al rival siempre, pero es lo que queremos hacer. Igual que queríamos ganar a Algeciras, igual que queríamos ganar a Osasuna, siempre con nuestra idea y con nuestro desarrollo del juego. ¿Ganar significaría dar un golpe en la mesa y convenceros de que efectivamente la cuarta plaza es factible? Ganar es muy importante para nosotros y así encaramos este partido. Sabemos que sin estar en la parte alta de la tabla, los equipos que supuestamente pueden competir por esas plazas de Champions y de UEFA piensan en nosotros, quiere decir que los rivales también ven algo en nosotros. Y de verdad que la situación ha cambiado, parece que no, pero un resultado hace mucho y los jugadores siempre entrenan bien, pero ahora se les nota en otra idea, en otra dinámica. Y eso no lo hemos hecho nosotros, lo han hecho ellos. E intentamos que mantengan esa concentración el domingo para hacer lo que hacen en los entrenamientos, que nos irá bien. A eso iba. ¿Has notado mucha diferencia con haber sumado tres puntos después de tanto tiempo en la mente de los futbolistas? Porque quizás Osasuna era un partido un poco incógnita después del rendimiento que se había dado con la Real. ¿Ahora vas más seguro a Valencia, incluso siendo un rival como es y en Mestalla? Bueno, seguro no se puede ir nunca a Valencia, pero sí que vamos más confiados, más contentos. En la parte buena de relajación, tú ves ahora mismo cómo hacen todas las acciones, en todo lo que se atreven, en todo lo que le proponemos y siguen desarrollándolo, y eso también se hace cuando uno está seguro. Ya saben realmente que pueden hacerlo y que además les invitamos a que lo hagan, porque son situaciones de partido lógicas en el entrenamiento que se trasladan al juego. Y eso se hace si la confianza es mayor y yo creo que ahora la tienen, mucha más. Un resultado parece que no, pero es mucho en la vida de un futbolista, muchísimo. Ministro, buenas tardes. Rafa Posadas para Giralda Televisión y el Desmarque. Hay un debate en la selección entre Soldado y Negredo. Para esta lista de convocados han ido los dos, pero parece que de cara a la Eurocopa va a ser difícil si se recupera Villa, que vayan los dos en el último partido entre el Sevilla y el Valencia. Unai Emery ya dijo que para él Soldado era bastante mejor delantero que Negredo. ¿Tú qué piensas? ¿De lo que ha dicho Unai o de…? ¿Con cuál de los dos te quedaría? ¿Cuál que piensa que es mejor delantero? Yo me quedo con Negredo. Y Robert en el banquillo. Mañana también. Yo creo que de verdad no me oiréis hablar mal jamás, ni en público ni off the record de mis jugadores. Al contrario, tengo una opinión siempre muy alta de ellos y es lo que quiero, que mis jugadores sean los mejores. Confío en ellos y plenamente. Yo creo que si Vicente del Bosque elige a Negredo para ser titular en la Eurocopa o para estar dentro de la lista, no se va a equivocar. Ni mucho menos. Ni mucho menos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien.